Hola a todos, aquí de vuelta Robertus Games en el canal Aquí Robertus Games, de vuelta en el canal No sé qué digo En el segundo episodio de esta serie con el Atira Total War El mod The First Tomb Raid Y bueno, recordaréis que Conquistamos Narbo en el anterior episodio Conquistamos a los Volskas Y Podemos avanzar con César, sí Podemos llegar a Quaesestia Sí, ok Pues al Ahí, no podemos Cambiar esto Vamos a tirar por aquí Mal Vale Vas a venir ahí porque vas a reclutar el turno siguiente unos cuantos protectores de Omestichi Como veis, el nombre de la Antiguanidad todavía lo conservan Obviamente no son protectores de Omestichi y de la Atila Pero Supongo que son mejores que Que la Corse Vamos a ver Corse 1421-0 Sí Sí, sí Porque tienen bonificación de carga Tienen más ataque cuerpo a cuerpo Tienen más defensa Más armadura Más salud Tienen algo menos de velocidad Pero más o menos es la misma Y lo único que no tienen Proyectiles Tienen menos daño por perforación de armadura Y además Bueno, no Probabilidad de bloqueo de proyectiles tienen Vale, vale, vale Lo único que cambia es eso Ah, no Que me estoy confundiendo Vale Eh Nada Tiene un arma de proyectiles Y aquí tiene probabilidad de bloqueo de proyectiles Pero tiene daño por perforación de armadura Le vamos a poner un par Tampoco mucho Y bueno, pues pasamos turno Este gobernador sube Eh Tengo que mejorar La lealtad Es gobernador Hemos dicho, ¿no? Sí Vale Pues Orden público Alimento Vamos bien Pues Quitamos la corrupción Vamos a ver Si puedo mejorar la lealtad De ese hombre Espera un momento Esta puede Sí Vamos a ver si puede subirle la lealtad Prefiero no gastar mucha influencia con Cesar Pero necesito que Que esa lealtad mejore Y bueno, como recordaréis Es un mod En el que Nos lleva al año 58 Antes de Cristo Y por lo tanto Eh Nos podemos pedir de momento Solo a Cesar A Julio Cesar Con sus provincias De la Galia Transalpina La Galia Cisalpina Y Liria Aunque las provincias Creo que vienen a ser las mismas De La Tila Lo único que yo pues las nombro así Porque son las que históricamente tenía Y básicamente es lo que intenta reflejar el juego O sea Si te fijas Es la Narbonensis Liguria Parte de Venetia Y Dalmatia Pero bueno La Narbonensis viene a ser La Galia Transalpina Liguria Junto con esta parte de Venetia Viene a ser lo que era La Galia Cisalpina Y Dalmatia Pues Y Liria Eh Luego como veis Porque sí Tenemos a Cesar De la guerra de las Galias En el Rome 2 Pero solo tiene Las Galias O sea Aquí tenemos un mapa de Europa Con más facciones Tenemos a Roma Que es esto De aquí Que tiene Italia Tiene Cerdeña, Sicilia Y Córcega Tiene Macedonia Esto también es de Roma Estas provincias son de Roma Esto también es de Roma Creo Sí Y Cirenaica Que es Ptolemais Luego está La Roma de Pompeyo Aunque el líder es Lucio Lucio Franio Su legado Porque Pompeyo Realmente Cuando recibió Hispania No vino a las provincias Las gobernó mediante legados Pompeyo se quedó En los alrededores De De Roma Pero es la Roma de Pompeyo Que tienen las provincias de Hispania Y como os fijáis Pues está en guerra ya Con los lusitanos Y los arebacos Y luego Estas provincias Son De Ponto Que en realidad Es la Roma de Craso Que bueno Está aquí Pues porque Claro Históricamente Craso se hizo con Siria Con la provincia de Siria El gobierno de esa provincia Para hacerse cargo De la guerra Contra Los partos Y luego Tenemos por aquí Pues Varias facciones Bárbaras Que todavía Pues Conservan Nombres Y algunos símbolos De la tila Por ejemplo Aquí están los francos Que en realidad Son los arbernos Es vercingétorix Aquí pone vándalos Pero en realidad Son los Viviscos Me parece Los ostrogodos Que en realidad Son los Nervios O sea Todavía tienen cosas Que retocar Pero el mod Está bastante bien Y Y bueno Parece que gustó En el primer vídeo Que traje Y nada Aquí Pues Pompeyo Nos pide una alianza militar Nos Ofrece un pago A ver Vale Creo que podemos pedirle Un poquito más Nada 1500 no nos da Y no Pero vamos a ver Si podemos Es que claro No quiero exigirle 1500 A ver si podemos Pedirle 1200 Vale Mierda No No ha salido bien Lo voy a tener que hacer Con Con Cesar Y no me mola Vamos a ver Esto primero Vamos a cambiarlo ¿Ves? Aquí pone magiares Pero en realidad Son los selvecios Estos sí que son Los mismos Suegos O sea Tiene el mismo símbolo Y el mismo nombre Así que Supongo que serán ellos Que en principio Les atacaré Vamos a poner Las dos A reclutar Vale Y esto todavía No lo aumento Porque me parece Que no puedo Bueno sí Vamos a aumentarlo Sí mira Sistemas hidráulicos Ok Vale Pues con eso Ya mejora la cosa Voy a esperarme Un turno más A que esto esté Totalmente recuperado Y luego a lo mejor Les ataco Si siguen por ahí Y nada pues Pasamos turno Ahí va Tendría que haber Sí sí Se me ha olvidado Poner a Aquí Vale Me atacan los septanos Es como Pues muy bien Este se ha tomado Mal por saco Pero bueno Están por aquí Dando vueltas Y les voy a atacar De hecho a lo mejor Esperamos un turnito más Y tenemos A los protectores Domestichi Que me una A la guerra Contra Vale Pues si me pagas Me una Algo han tenido Que avanzar Porque Pompaelo Al principio No se lo dan A Roma Pompaelo Empieza como si fuera De las tribus Bárbaras Cosa que está mal Porque Pompaelo Era de Roma De hecho Se supone Que es una fundación De Pompeyo De cuando estuvo aquí En la guerra Contra Sertorio Con lo cual Tendría que ser de Roma Pero bueno Y la zona de Merita Augusta Ya la controlaba Roma En esta época Y Pax Augusta Igual De hecho Tendrían que poner O sea No tendrían que poner A los lusitanos ya Tendrían que dejar Esta zona Como rebelde O sea Como Facción Distinta Pero esta zona Ya la controlaba Roma En esta época Bueno Vale Pues nos unimos Nos pagan Y hoy También También Vale Y vale Vamos a poner Acayo César Hacer eso Vale Si Estaba viendo A ver como estaba De Lealtad Pero si Tiene Lealtad 4 Y prefiero Que tenga Un poco más Le queda Un turnito 14 Y 14 Estaríamos Igualado Este No tengo Algún Arquero O algo No Pues lo que vamos a hacer Es Campo de Escaramuzadores Y así Podemos Sacar Funditores Y Sabitari Y nada Pues yo creo Que ya está Es curioso Porque En la Partida Que jugué De prueba A ver Que tal Iba El Mó El Orden Público De la Zona Lo tenía Bastante Peor Roma Y de hecho Se le Se le Revelaron Aquí En Neapolis Y perdió Fiorentia También Ahora parece Que lo está Haciendo Algo Mejor Uh Han conquistado Viena Viena A los Suegos Están En Guerra Con 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 Los Arvernos Porque Me parece Que eso Era un Pueblo Arverno Viena De De Viene De O sea La La Ciudad Francesa No No Viena Austria Vale Lealtad Mastriz Ok Vamos a Verlo Efectivamente Está Están Guerra Contra Los Arvernos Están Por aquí Dando Vuelta Vamos a Ponernos En El Borde No No Llego Pues nada En un par de turnitos Tenemos Protectores Domestichi Vamos a ver Si esto lo podemos Aumentar Miseria Más Dos Creo Que Si Me Daría Más Recursos Y No Se Por Que Estoy Con Los Cascos Si He Quitado El Sonido La Costumbre Pues Normalmente Excepto Cuando Grabo Suelo Tener El Sonido Por Los Cascos Me Da Más Recursos Más Más Riqueza Proveniente De la Industria Así que Oye Vamos a Ponerlo Esto Va Bien Y Esto También Ok En cuanto Pueda Me 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 A Salón Y Nada Pasamos De turno Podemos Asignar Gobernador Provincial La Narbonense O Venetia Vamos A ver Que me Da Max Venetia Pues A Venetia Atacante Implacable No Magnate Que Que Tiene Edificios Industriales Y Mercader Edificios Comerciales No Tengo Edificio Industrial Pero Tampoco Tengo Edificio Comercial Creo No Porque Estos son Darsenas Pesqueras Creo Que Voy a Coger El Mercader Cayo Camilio Silano No Está mal De Lealtad Podría Estar Mejor Pero Y Que Tal Va Esto Vale Cristianismo Latino Eso Eso lo Tienen Que Cambiar En Cuanto Puedan O sea Obviamente Que Haya Cristianismo Latino En el 58 Antes De Cristo Es Un Poco Difícil Pero Vamos A Poner Voluntad De Júpiter Que Aumente La Cosa Vale Y Nada Pasamos Turno Y En Un Par De Turnos Pues Ya Atacamos A Los Sueos Y Además Nos Hacemos Con El Control De La Narbonese Y Encima Podemos Conquistar Ese Pueblo Sin Entrar En Guerra Con Ninguna Facción Más Grande Porque Los Suevos Solo Tienen Ese Pueblo Este Que Ah Vale 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 Getulianos Que En Realidad Es Numidia Siendo 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 Estas Fechas Numidia Y Atacan A Pompeyo Que Tiene Calzado Pues Nada Entramos En Guerra En El Bandudo Un Aliado Rango Obtenido Varios Además Ok Pues Nada Joder Vamos a Retroceder Un poquito Con César Pues Que Si no No Llegamos En La Vida A Ver Protector Vale Estos Se los Pasamos A César Ok Y Bueno No Puedes Irte Porque No Te has Quedado Sin Sin Movimiento Pero Podemos Subirte Esto Vamos A ver No O si Espera Bueno No Porque Tampoco Es que Vaya A reclutar Muchas Unidades De Estar Contigo Así Que Vamos A Poner Comandante De Infantería Y Jefe Tribal Marco Antonio Que Tienes Lo Mismo Y Tu Bueno Subimos La Integridad Y Esto Ok Y De Lo Demás A ver Que Podemos Poner Viñedo Creo Que No Que Son 4000 Así Que Esperamos Un Poquito Más Por Aquí No Hay Nada Que Me Interese Ahora Mismo Y Por Aquí Tampoco Así Que Nada Esperamos De Aquí Estaría Bien Subir El Orden Público Pero Primero El Viñedo Así Que Pasamos Turno Y Nada Ya Sabéis Si Os Gusta La Estrategia Si Os Gusta El At Total World Si Os Está Gustando Este Mod Un Buen Like Y Traeré Más Al Canal Y Me Podéis Dejar Vuestra Opinión En Los Comentarios Si Os Está Gustando Si No Ok Ok Es Que No Quiero Que Me Quitéis Influencia Vale Pues Declaramos La Guerra Tampoco Necesito Pedir Ayuda A Mis Aliados Le Puedo Dar Y Oye Si No Me Los Cargo Y Aparecen Por Ahí En Horda Pues Si Vienen Por Aquí Que Se Los Carguen Ellos Pero Venga Ya que Yo me Estoy Uniendo A todas Sus Guerras Pues Que Se Unan También Tiene Las Mismas Me Lo Pone Así Un Poco Igualado Vamos A ver Que Tiene Nada Tiene Leva Germánica Lo Unico Que Tiene Un Huevo De De Proyectiles Lo Voy A Luchar Por Supuesto Esto Que Tal Va Ok Ya Tenemos De Esto Vamos A Poner A Este Hombre Aquí Ahí Me Salta Me Paso De La Provincia A Aquí Vale Y Le Vamos A Llevar En Esto Ok A ver 146 O sea 200 200 200 92 Creo Bueno Creo Creo Que Me lo Podría Permitir Que Tampoco Me Quita Mucho Y Aquí Pues Vamos A Poner Un Viñedo Por Aquí No Podemos Poner Esto Vale Vale Pues Atacamos Venga Vamos Al Ataque Y Así Pues Tenéis Otra Batalla Una Batalla Por Vídeo Yo Creo Que Está Bien Tampoco Es Que Sea Mucho El El Mayor Problema Es La Cantidad De Proyectiles Que Tiene Y Yo Solo Tengo La Caballería De General Pero Realmente No Puede O sea No No es Que sean Unas Unidades De La Hostia Son Unidades De Leva Además Creo Creo Que Es El Equivalente A Lanceros De Leva O Sin El Equivalente Así Que Tampoco Son Unidades Muy Buenas Así Que No Debería Ser Un problema Esta Batalla Y Tenemos Un Un Agro O Un Adalista O No sé Cómo Se Llamar A Mingo Unas Catapultas Así Hablando Sin Tecnicismo Y Me Puedo Cargar Rápido Sus Torres Así Que Oye Vamos A ver Cómo Están Repartidas Las Torres Y Así Según Estén Vemos Por Donde Atacamos De hecho Creo que Lo han dejado Como suevos Porque Representan A los suevos De verdad O sea Quiero decir César Recordaréis Que Vamos a ver Sin niebla No No hay niebla Lo dicho Recordaréis que César O sea Se enfrentó A Ariobisto El primer año De su estancia En las Galias Y Ariobisto Era un líder suevo Si mal no recuerdo Con lo cual Supongo que Representa a estos suevos Que estaban metidos En la Galia Ayudando En principio Habían venido A ayudar a una tribu Es curioso Que haya cruces cristianas En el 58 a.C. Pero lo dicho Vinieron así En plan Para ayudar a una tribu A los sécuanos Y así a lo tonto Pues se aprovecharon Se Le fueron quitando El territorio Y Y amenazaron En la independencia De esa tribu Y de De varias de alrededor Y entonces César En calidad de aliado Porque tuvo tribus Aliadas en la Galia Estuvo aliado Durante gran parte De su estancia En la Galia Los Edu Los Remos En la En la Bélgica En la Galia Bélgica También fueron aliados De Roma Y los sécuanos Si no me equivoco En este caso Si pidieron ayuda O lo pidieron Los eduos En nombre de los sécuanos Pidieron ayuda A César Entonces yo creo Que es esos suegos Los que representan Estos Y lo que vamos a hacer Es Traer todo el ejército Aquí Para poder desplegarlo Bien Yo creo Vamos a ir de frente Estoy viendo que por aquí Solo está esta torre Que puede ser un problema Y podríamos cargarnos Aquella Y venir por aquí O sea El problema va a ser Esta torre de aquí Y si acaso Esta No sé Ya veré Yo voy a intentar Cargarme esta torre Y aquella Y luego ya veré O mejor primero esta Y esta Y así puedo venir por aquí Sin ningún problema Así estos pueden hacer Un grupo aquí No La course Otro grupo Uno aquí Otro aquí Y los protectores Domestiki Que no son Protectores Domestiki O sea Si os fijáis Son legionarios Igualmente No difiere mucho De lo que es la course O sea Si os fijáis Son más o menos Lo mismo No sé si Serían el equivalente A lo que sería Legionarios Veteranos En el Rome 2 Puede ser Y César por aquí Que es mi caballería Y nada Comenzamos la batalla Y esto pues que Empiece a repartir leña Vamos a avanzar con esto No quiero que me pillen La actillería Y es que yo lo que quiero Es que queméis La torre Por favor La torre Bien Ahí le han dado Daño por fuego Daño por fuego 50 Un poquito más Venga Una más Vosotros podéis A ver si se la cargan Estos con los proyectiles De las unidades Hacia lo tonto Se han cargado A ver No estoy mirando Pero es que tampoco Me pueden hacer nada A las tropas estas Vale Bien Ha caído la torre Voy a ver Si puedo hacer Que retroceda De aquí pues Voy a venir con esta Y nada Esto pues que se encargue De el asunto Vamos a ver Cual estaría mejor Para cargar Esto por aquí Vosotros venís para acá Y aquí Es que quiero evitar Al jefe De esta gente Porque quiero cargar Contra esta unidad Nada Me lo va a pillar Me lo va a pillar Me lo pilló Oye Es que no lo va a pillar Yo estoy mirando ok no, tanto no quiero que te quede creo que no hemos podido parar la carga pero bueno, tampoco es que nos moleste demasiado a ver si puedo hacer que se mueva esta gente y que deje de disparar y oye, si pillo a estos bien, el general enemigo ha muerto vamos a avanzar ya con el general con César y que se encargue de perseguir a esta gente y bueno, aquí veis un poco de lucha a por ellos, a por ellos eh, 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 ¿de dónde vais? quietos, quietos, quietos no os emocionéis ¿dónde está la otra torre? aquí había una torre, ¿no? ¿me la ha cargado? que raro juraría que había una torre por aquí vale, pues nada a por estos no vayáis mucho para allá vosotros venís por aquí ¿cuánto he perdido? nada, cuatro cientos sí, entre cuatrocientos o quinientos pero ellos han perdido dos mil y pico casi tres mil o sea que tampoco es un problema o sea, quiero decir que está bien el ratio de bajadas por aquí vale, a estos los hemos pillado perfecto normalmente no me gusta tener al general en caballería porque yo manejo mejor la infantería que la caballería la verdad sea dicha pero es que teniendo en cuenta que es la única caballería que tengo pues de momento lo dejo así y vais a atacar a esta gente y a esos los han dado sin proponérselo a estos que van huyendo por aquí que les ha tenido que caer algún proyectil de la esta, ¿cómo se llama? de la artillería de los sonabros y bueno esto ya está bastante hecho aquí que ayude y nada victoria finalizamos batalla era un asedio victoria decisiva y aquí veis hemos perdido 500 y ellos han perdido 2.500 juraría que habían perdido más pero bueno ha estado bien 104 los que han entrado en combate es juego general casi 400 143 125 235 se han portado se han portado los hombres ha sido una buena victoria tenemos el ejército más o menos bien o sea tampoco es que esté muy tocado o sea no está ahora mismo para entrar en guerra con Bercingetorix por supuesto pero oye si tuviéramos que resistir una batalla tengo un buen ejército para eso eliminamos o deberíamos eliminar a los suevos y nos hacemos con un pueblo y además con el control absoluto de la Galia Transalpina de la Marconese me hubiera gustado coger a los protectores Domestichi que son estos pero tampoco ha hecho falta se han portado bien los legionarios y nada sabéis que lo que voy a hacer es la COS a partir de ahora son legionarios o sea los voy a llamar legionarios y los protectores Domestichi para no confundirnos con el Atila porque no es la misma unidad pues los voy a llamar legionarios veteranos y así pues los podemos diferenciar ¿no? Estos estos me han hecho daño 83 bajas son muchas pero no no ha sido tampoco ya os digo si es que tengo el ejército bien o sea solo 500 bajas y la verdad es que también me ha hecho muchas bajas la torre esa que me ha costado destruirla y según avanzaba me me fusilaba pero bueno como veis aquí esto está hecho ganamos y ocupamos o sea obviamente va a ser para mi y no quiero que empeore el orden público más de lo que va a empeorar ¿no? aumentamos esto y aumentamos esto y de aquí pues nada vamos a ver que tenemos por aquí vamos a aumentar la logística por el reabastecimiento y sometedores de bárbaros como vamos a estar en guerra ahora mismo con los galos pues yo creo que nos viene bien y de aquí vamos a ver esto fuera no sabía que podían salir barrios pobres yo creo que esto tiene que ser del mod ¿eh? y esto nada pues vamos a repararlo para poder convertirlo esto esto lo vamos a tener que subir el turno siguiente a este hombre lo vamos a no dejémoslo aquí por si acaso aunque no creo que baje demasiado el orden público como para haber una rebelión y ya y vamos a pasar el turno creo que los huevos los he eliminado me aseguraré ahora de ello si no aparecen en en la diplomacia pues es que los hemos destruido y nada Roma entra en no miento los garamantes que son garamantes aquí no no cambia mucho nada atacan a Roma supongo que por Ptolemai pues obviamente entramos en guerra en el bando de un aliado tampoco es que vayan a ser un problema para nosotros ahora mismo están a tomar por saco vamos a ver vamos a ver cómo va la cosa antes que nada vamos a ver esto barrios pobres vamos a poner esto aquí y esto y en cuanto podamos eso pues efectivamente los huevos han desaparecido por lo menos por lo menos yo no lo veo y además vamos a ver cómo van nuestros aliados oye Pompeyo la Roma de Pompeyo está dando bien de amor a los arebacos de hecho me parece que solo les queda una región Bracara lo único que por aquí no avanza Craso en principio no está en guerra con nadie de por aquí todavía así que creo vamos a ver punto efectivamente no está en guerra con nadie de por ahí debería meterse en guerra con los partos pero pero de momento pues nada y nosotros pues ya nos hemos hecho con el control de la Narbonense y por supuesto el próximo paso sería atacar a a Vercingetorix estos no sé por qué se están desgastando ah vale 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 porque están en vale 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 no entiendo por qué aquí sufren desgaste o sea porque es invierno y claro tampoco es que se vayan a desgastar mucho por eso estos en cuanto podamos se los llevamos a CESA eh aquí en cuanto podamos pues hay que montar un pantano para los servicios sanitarios y mejorar bueno el orden público ya más o menos está estabilizando y nada ir mejorando los edificios para conseguir más ingresos y ya está eh bueno ya sabéis si os ha gustado dadle un buen like dejadme en los comentarios vuestras opiniones si os gusta el mod eh si os está gustando la serie y suscribiros al canal para más vídeos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo